Amigos míos, la temporada número 8 comienza ya con los futis y vamos a dejar a esto a un lado chicos, esto a un lado, vámonos directamente al nivel 40 porque lo que acaban de poner no tiene ningún precedente. Vinicio Junior, futis, media 98, extremo izquierdo del Real Madrid y ojo chicos, que sale como carta futi premium, quiere decir que va a tener química en cualquier plantilla, simplemente lo pongas en su posición, va a alimentar a otros jugadores de su liga y también a jugadores de Brasil, en este caso tendría química con jugadores brasileños, los atributos que presenta Vinicio Junior son una pasada chicos, ritmo perfecto, remates de 99, compostura de 99, agilidad 99, balance 99, una cosa bárbara, mi teléfono no deja de sonar porque la gente está vuelta loca con esta carta, si tú querías dejar de jugar, pues parece ser que no vas a poder dejar de jugar, físico de 85, salto 96, una carta de manera impresionante chicos, una carta fenomenal, con estilo regateador veloz, tiro con pie exterior, regateador técnico, es lo que presenta esta maldita joya que se puede ocupar, de extremo izquierdo, medio izquierdo y media punta muchachos, una carta que aparece aquí en el nivel 40, y al finalizar tenemos un uniforme un poco curioso, si alguien tiene contexto de esto me gustaría que me lo dijeran chicos, un contexto de año del wey, ok, y bueno conociendo esto vamos a ver un poquito de lo que tenemos en esta temporada número 8, y bueno te lo voy resumiendo poco a poquito, tenemos algunos tifos de fútbol femenil, tenemos sobres de medias, vamos al nivel número 5 Isaac y tenemos un 5 por 84, yo la verdad que iría simple y sencillamente por el pack de 5 por 84, creo que Isaac es una carta para aquellas personas que están comenzando a jugar, creo que a día de hoy tú y yo tenemos cartas mucho mejor que Isaac, entonces de aquí simplemente agarraría yo medias para un SBC o para guardar a algo que a mí me gustaría paquear, igual tenemos aquí los tifos, tenemos aquí más medias y tal, un player pick de 83 y pasamos al nivel número 10, que tenemos dos opciones, Lukita Modric y tenemos también un pack de 10 por 85, honestamente no sé cuánto valga Luka Modric, pero repito chicos, esas cartas para mí son únicamente para gente que apenas va comenzando o tiene una plantilla muy básica, creo a día de hoy que tú y yo tenemos mejor medio campo que es el Luka Modric Totti, que a día de hoy cuesta 137 mil monedas, las cosas como son, yo no lo veo en tu plantilla, yo iría por el 10 por 85, vámonos rápidamente al nivel 15 que tenemos otra vez dos selecciones, un pack de 7 por 84 y un pack de 5 por 85, yo aquí en esta opción sinceramente iría por el 5 por 85, a decir verdad, estos son medias, es muy difícil paquear algo, aunque como tú lo sabes en los futis tendremos lo mejor de lo mejor, entonces habría muchas posibilidades, aquí son 7 cartas, aquí son 5 cartas, pero bueno, la media te importa muchachos, yo en este caso iría por el 5 por 85, pasamos rápidamente al nivel número 20 de la temporada muchachos, y aquí tenemos otra cartaza impresionante, este hombre sí es premium también, hace química en cualquier plantilla mientras lo tengas en su posición, alimenta jugadores ingleses y también alimenta lo que es la liga, la superliga, no la liga de Turquía muchachos, Ryan Ken 5 y 5, extremo derecho, medio derecho, medio izquierdo y extremo izquierdo muchachos, ritmo perfecto, aquí lo único que le veo un poquito de carencia es el remate de 88, una compostura decente, pero para mí esta carta es un extremo súper súper top y bueno, ya estaría, incluso hasta como revulsivo si lo quieres ver así chicos, Ryan Ken con estilo tiro largo y regatador técnico, una carta que evidentemente hace mucha ilusión, y la segunda opción si no quieres a Ryan Ken podrías irte por un pack de 25 por 84, yo en este caso tengo que ver qué es lo que va a salir para ver si me animo por las medias y hacer un SBC, si no creo que Ryan Ken sería una buena opción, sin embargo de primera instancia yo creo que me decanto más por el sobre muchachos, ya cada quien sabrá qué agarrar, dime en los comentarios tú qué quieres, Ryan Ken o el pack de 25 por 84, luego tenemos por aquí en el número 25, bueno aquí básicamente son puras medias muchachos, aquí son puras medias y ya estaría, son puras, puras medias muchachos, tenemos por aquí también puras medias, 10 por 82 y tal, digo puras medias muchachos, y ojito que en el nivel 30 tenemos otra sorpresa, el señor Diego Yota muchachos, 5 y 5 elevado elevado, ojo con la defensa que tiene 70 de defensa, cuidado ahí digo, habrá por ahí alguna persona que lo va a querer usar de MC, estoy seguro chicos, y bueno se puede ocupar como delantero centro, media punta y extremo izquierdo, atributos en pantallas, remates 96, compostura 93, y bueno en fin, la carta es una belleza chicos, rasgos, regatador veloz y cabezazo potente, lo que presenta Diego Yota en su versión footis, que esta carta chicos no es premium, esta carta sí hay que ponerla con jugadores de su liga, a su país o su club, ok chicos, y bueno la otra opción sería un pack de 30 por 84, igual aquí ya es una decisión de cada quien, probar cartas nuevas o irte por medias, a decir verdad en esta temporada y a lo largo de los footis, seguramente vamos a tener muchas recompensas de medias, tanto en FUT Champions, en copas y tal, entonces yo creo que igual sería cuestión de que tú checaras bien y digas, bueno si voy a tener muchas medias en diferentes lugares de FIFA, de FIFA Ultimate Team, pues por qué no irme por jugadores nuevos y probarlos, que también es una buena decisión, ¿no? No estaría mal. Y vamos rápidamente al nivel 35, tenemos aquí dos opciones, Ferdinand que para mí en este caso sí se queda cortísimo ya, creo que Ferdinand también es una carta que ya no sé ni cuánto cuesta, ahorita vamos a revisar rápidamente el precio de Ferdinand muchachos, él tiene un valor aproximado de, según FUTBIN de 160 mil monedas, yo paso de Ferdinand y directamente me voy por el sobre de 10 por 85 y nada más chicos. Y ahora sí muchachos, estos son puras medias, 5 por 85, 2 por 86 y como te comenté al inicio, tenemos la joya de este video Vinicio Junior que, si no lo quisieras, por alguna extraña razón tienes ahí un player pick de 5 elecciones, Totti, Foot Verde o Trophy Titans, iconos, ¿no? También tienes ahí Shapeshifter, ojo, tienes un player pick de 5 elecciones, de 90 más, Totti, Foot Verde y Trophy Titans y Shapeshifters de 90 más, ¿ok? Es un pick bastante interesante, pero yo, mi hermano, yo sinceramente no me la juego, yo iría por Vinicio Junior, creo que lo mejor que te puede tocar aquí es pelea Shapeshifter, no sé, Garrincha Shapeshifter, pero creo sinceramente que Vinicius es tu verdadera elección, además de que es una cartaza, tiene la característica de que es premium, premium, repito, es premium, hace química en cualquier plantilla y además alimenta, si no me equivoco, le da dos jugadores a jugadores de su liga, en este caso de la liga Santander y un jugador de Brasil, como comúnmente conocemos chicos, entonces creo que Vinicio Junior no es ni siquiera, o sea, ni siquiera es debatible, que agarrar ahí, pero bueno, seguramente habrá por ahí alguna persona que va a agarrar el pick, yo espero que no. Amigos, este ha sido el resumen de la temporada número 8, ojalá les haya gustado y díganme en los comentarios ustedes por quiénes van en esta temporada, yo me despido muchachos, muchas gracias y que estén todos muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!